Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo esta idea de costura. Bueno, es una idea perfecta para regalar, les digo, les advierto. Es una cubierta para el libro favorito de ustedes. O para el libro favorito de sus mejores amigos, amigas, bueno. Para su mamá, para su papá, mejor dicho, es un regalo súper chévere para la Navidad. Y muy fácil de hacer. Y además ustedes escogen la tela. Entonces, dependiendo de la tela que escojan, pues puede ser muy navideño. O puede ser, no sé, tal vez un equipo de fútbol. Lo que ustedes quieran. Y yo les voy a mostrar, por supuesto, del paso a paso. Y los materiales que necesitan. Miren cómo se ve bonito. Aquí está, este es mi libro favorito. Es importante que tengan en cuenta, el libro tiene que ser de pasta blanda. No se puede para un libro de pasta dura. Entonces, bueno. Suficiente, bla, bla, bla. Vamos de una vez a ver los materiales. Y después vamos a ver el proceso. Lo siento, no me canso de mirar esta tela. Me fascina. Realmente me encantó. La estaba guardando para algo especial. Y esta me parece realmente una idea especial. Bueno, aquí están entonces los materiales. La tela. El libro, por supuesto, el libro. Porque necesitan las medidas del libro. Sus ganchos o sus alfileres. La tela. Una tela para la parte externa. Y una tela para la parte interna. Y necesitan sus reglas, sus tijeras. Y yo agregué friselina. Entonces vamos de una vez a mirar el proceso. Y van a ver cómo es de fácil hacer esta cubierta para libros. Bueno, bueno. Aquí tengo entonces la tela interna y la tela externa. Y miren que la tela interna. Aquí están. La tela externa. La tela interna son dos rectángulos. Que les voy a decir en un momentico cómo vamos a cortarlos. Miren, aquí están. Y a la tela interna, porque no era tan estable. Pues yo le puse un poco de friselina. Entonces con la friselina pues va a quedar como acolchonadito. Y a mí me da la sensación de objeto navideño. Cuando las cosas son como acolchonaditas me parecen como navideñas. Porque además esa friselina me parece navideña. Entonces si ustedes lo quieren como un poquito más grueso, más estable. Pues lo hacen con friselina. Si no quieren, pues no lo hacen con friselina. Pero yo definitivamente les aconsejo la friselina. Porque nos da este acolchonadito. Y protege mucho más nuestro libro. Bueno, vamos a ver cómo se hace el corte. Para eso necesitan su libro. Miren que van a cortar tomando la medida del libro. Aquí estoy dejando más o menos 1.5 centímetros arriba y abajo. Y miren que corté un rectángulo. Que es mucho más largo que el libro estirado. Entonces una de las caras del libro. El grosor del libro y la otra cara del libro. Este pedacito adicional es el que voy a doblar. Ustedes deberían doblar más o menos entre 12 y 15 centímetros. Entonces tengan eso en cuenta para cuando corten su rectángulo. Y miren aquí arriba y abajo entre 1.5 y 3 centímetros. Y de resto, pues ya saben ustedes. Toman la medida de acuerdo a cuánto quieran doblar. Recuerden que de ese doblez también se van un poquito de las costuras. Entonces no vayan a hacerlo muy pequeño. Es mejor dejarlo un poquito más grande. Bueno, vamos a empezar entonces. Tengo aquí la tela externa y la tela interna. Miren que la tela interna tiene ya la plicelina. Y voy a ubicarlas una sobre la otra. Con las caras bonitas una sobre la otra. Miren que yo veo la parte externa. Es decir, el revés de las telas. Aquí está la tela por el revés. Y del otro lado veo también la tela por el revés. Voy a acomodar los rectángulos uno sobre el otro. Y voy a coser por todo el borde. Aquí voy a ir sosteniéndolos con mis ganchos. Y voy a coser por todo el borde del rectángulo. Aquí voy. Y lo que voy a hacer, como les digo, es coser por todo el borde. Y en una de las esquinitas, bueno, en uno de los lados más bien. Voy a dejar una abertura. Entonces coso por aquí, por acá, por acá. Y aquí, por ejemplo, voy a dejar una abertura. Y voy a darle la vuelta luego, después de haberlo cosido. Cosen todo el resto, pero dejan la abertura. Y nada más. Miren que aquí están las caras bonitas de la tela. Bueno, listo. Ya lo cosí. Y ahora, después de cortar las esquinas para que dé la vuelta más fácil. Y mucho mejor. Voy a darle la vuelta. Miren, aquí corta las esquinas. Así es mucho más fácil darle la vuelta y realmente da la vuelta bien. Bien, vamos entonces a darle la vuelta. Con mucho cuidado no vayan a rasgar la costura. Tengan mucha paciencia. Bueno, listo. En este punto pueden darle una planchadita, si tienen una plancha ahí a la mano. Pero esta ya es la cubierta de mi libro. Entonces, ahora vamos a adaptarla al libro específicamente. Tenemos que mirar cuánto vamos a doblar de cada lado. Pero primero, vamos a hacer una costurita por aquí. Por todo este borde corto. Y aquí vamos a hacer la misma costura. Para que nos queden los dos bordes iguales, pero del otro lado vamos también a cerrar la abertura. Entonces, por aquí pasamos una costurita bien cerca al borde. En esos lados cortos. No en el lado largo, sino solamente los lados cortos. Aquí. Bueno, listo está. Tenemos ya la costura a los dos lados. Y miren que con eso ya quedó cerrada la abertura. Ahora podemos dedicarnos, como les dije, a adaptar la cubierta al libro. Entonces, vamos a ver cuánto tenemos que doblar. Miren que el libro no es así. El libro tiene un espesor. Vamos a marcar la mitad. Porque ahí debe ir la mitad del libro. Y aquí ubicamos la mitad del libro aquí. Y miramos hacia los dos lados cuánto queremos doblar. Entonces, este pedacito de aquí va a ir doblado. Y va a ir protegiendo mi libro. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Doblamos hacia adentro. Y voy a marcar hasta dónde van a llegar esos dobleces. Por lo pronto lo mantengo doblado. Vamos a doblar el otro lado. Aquí está. Y marco hasta dónde llegan esos dobleces. Entonces, miren aquí. Tengo que tomar este pedacito de la tela para saber hasta dónde va a llegar ese doblez. Porque voy a dejarlo hecho siempre. Entonces, midamos primero. Son más o menos unos casi 7 centímetros. 6 y medio, 7 centímetros casi. Entonces, ya sé yo que el doblez son 7 centímetros. También puedo sostenerlo marcadito, pero de manera que pueda sacar el libro. Tengo que poder sacar el libro, no se les olvide. Y la idea es simplemente saber cuánto voy a doblar. Por lo pronto, eso es todo lo que tienen que hacer. Ya sabemos aquí. 7 centímetros arriba y abajo. Sacamos el libro. No vamos a coser con el libro, por supuesto que no. Revisamos bien que sí sea la medida. Aquí estamos. Y son esos 7 centímetros. Y ahora vamos a hacer una costura. Entonces, miren que ya tenemos aquí los 7 centímetros de lado y lado. Bueno, si no son 7, pues no son 7. Pero lo que quieran ustedes doblar. Ya está. Y vamos a pasar una costura desde aquí hasta el otro lado. Miren que se va a mantener ese doblez. Entonces, arriba y abajo la costura por aquí. Y miren que todos los lados de nuestra cubierta van a quedar con una costura. Porque estos de aquí ya tenían una. Entonces, hacemos ahora una en los lados largos. Y así quedan ya los dobleces hechos todo el tiempo. Miren que esta técnica solamente funciona para libros de pasta blanda. Porque ustedes pueden doblar o más bien hacer, bueno, darle la forma a la pasta para que entre dentro de esa cubierta que estamos haciendo. Las pastas duras no se van a poder doblar. No tienen nada de flexibilidad. Entonces, en ese caso tendríamos que dejar uno de los lados abiertos. Por eso les digo, es importante que tengan en cuenta que esta técnica para hacer una cubierta para libro solo funciona para libros de pasta blanda. Ahora, vamos a hacer la costurita por aquí. Y con eso ya nos quedaría la cubierta terminada. Bueno, listo. Después de haber hecho estas dos costuritas, pues ya tenemos nuestra cubierta lista. Así se ve. Miren que en todas partes tiene una costurita a los lados. Y ya tiene la forma. Vamos a traer el libro. Y esto es lo que les digo. Miren que la pasta debe tener flexibilidad para que podamos llevarla aquí dentro de la cubierta. Bueno, uno de los lados pues no importaría. Pero miren que este lado tiene que poderse doblar. De modo que pueda entrar aquí. Listo está. Llévenlo bien, bien hasta la esquina. Y con eso les queda bien acomodado su cubierta. Bien acomodada su cubierta. Miren, así está. Y así protegen su libro favorito. Y además, bueno, pues se ve muy bonito. Personalizado. Me encanta. Me fascinan las cosas que son personalizadas. Escogen ustedes la tela que más les guste. O la que más les guste a su papá, a su mamá. Algo que les va a encantar. Algo súper personalizado para su libro favorito. Miren cómo se ve bonito. Y queda protegido. Y además, bueno, nadie se va a confundir. Este es mi libro favorito. Me encanta. Me parece precioso cómo se ve. Súper acochonadito. Protege el libro mucho. Y si vieron cómo fue de sencillo hacerlo. Bueno, pues ahí tienen ya la idea para el regalo de Navidad. De alguien al que quieran mucho. Y de alguien a quien le encante leer. Bueno, pues aquí está. Como les digo, el tamaño de nuestra cubierta depende del tamaño de nuestro libro. Pero entonces tienen que saber bien, bien, bien el tamaño del libro para poder hacer su cubierta. Bueno, espero haberles dado una idea súper chévere para el regalo de Navidad. Espero que les haya gustado el video. Y por supuesto la idea, dejen un me gusta, no se les olvide. Si se quieren suscribir a nuestro canal, es completamente gratis. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!